Como Arnulfo, que bueno, por ahí andan, pasan los años y siguen haciendo cosas para, con los demás, para que la cultura y lo que le pasa a esta ciudad, lamentablemente, sea menor y tengamos esperanza. Entonces, yo escribí un texto que se llama Vigil nos vigila. Vigil nos vigila. Que sin proponérselo, o proponiéndoselo, nos vigilan. La primera vez que conocí a Arnulfo Vigil fue en un sueño. Sí, en un sueño. Yo tendría unos 20 años, más o menos. Se me apareció vestido con una túnica color verde aguacate. Y haciendo una serie de gestos apotropaicos, me dijo unas sencillísimas palabras, sencillas, que nunca voy a olvidar. Me las dijo en inglés, pero se las traduzco. Dijo, promulgate vigorosamente por una reconstrucción. Es preciso liberar las más recónditas fuentes encantadas del deleite que subyace en las penas del amor. Yo dije, ¿cuál? Bueno, dije que estamos en la traducción. Y mientras se evaporaba, me entregó un ejemplar de una revista en ese entonces desconocida para mí. Este oficio y sentenció como rezando, si lo han oído cuando lee sus poemas, esta vez en latín, pero también los traduzco, lo siguiente. Escribe para entenderte a ti mismo, que es la única manera de que te puedan entender los otros. Las palabras no son del poeta, este es de las palabras, ya que somos una porción de esos otros. También me dijo que votara por el PRD. Al día siguiente, tenía una dirección en mi cabeza. Era por los rumbos del barrio antiguo. Un poco temeroso, llegué a la calle Mina, y entré en la primera casona que tenía, por cierto, la puerta entreabierta. Era, sin yo saberlo, el lugar donde se encontraban las primeras oficinas de la editorial oficio. Pasa, joven poeta, escuché una voz amable. Buenos días, mi nombre es... Sí, 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 me dijo. Armando, tú eres Armando. El personaje, que esta vez no vestía una túnica, sino un elegante traje de color blanco, con una camisa color celeste y corbata del mismo color, se encontraba tras una vieja máquina de escribir Remington. Era Nulfo. Ponte cómodo, estoy terminando este soneto. Acabó, arrancó la hoja, le dio un trago a su bebida, jugo de naranja con vodka, y platicamos largo y tendido. En esa ocasión, le entregué unos poemas, que por cierto, fueron los primeros que publiqué en mi vida en una revista. Y desde entonces, Armando Fogigil me vigiló. Se convirtió en uno de mis primeros maestros literarios y en uno de mis más entrañables amigos. Me prestaba libros, me daba consejos que le agradezco con el corazón. Entre otras cosas, me quedó clarísimo, al verlo, al escucharlo, al leerlo, al releer sus poemas felices, de corte místico rockero, que nos muestran las experiencias cotidianas mezcladas con referencias cultas, pero dicho de una manera como si no pasara nada, provocando que su poesía, y que la poesía, no nos deje en paz. ¡Ah, qué bonita y tranquilidad! Todo eso me hizo entender seriamente lo que significa la palabra oficio. Vigil, así es con la mayoría. Por eso las oficinas de oficio, a lo largo del tiempo, se han convertido en algo así como una especie de sección amarilla. Mejor dicho, y para ser más modernos, son como un Google, pero espiritual. Ahí encuentras todo con una explicación y con las fuentes precisas. Si tienes sed, ahí hay jugo de naranja, cerveza y Coca-Cola. A veces, agua. Si tienes una duda etimológica, o quieres saber qué significa la palabra oropéndola, o si te interesa saber quiénes fueron las primeras poetas mujeres en publicar en Nuevo León, o si se te antoja una charla con la vieja guardia del periodismo regiomontano, o unos tacos de chicharrón. Si quieres ver las fotos inéditas de Marilyn Monroe, si quieres escuchar un disco de vinilo, u ojear la colección completa de Tarzán, o de Mafalda, o de la familia Burrón. Si necesitas un taxi, un caricaturista, un fotógrafo, un luchador enmascarado, un rockstar, un abogado, un bailarín de danza folclórica. Si tienes curiosidad por saber qué va a decir el periódico de mañana, solo tienes que ir a cualquier hora a Aramberri 1311, en el centro de Monterrey, mirar tres toquidos lentos y tres rápidos. Es como una clave, supongo, para detectar a los cobradores. Y se abrirá inmediatamente una puerta blanca de metal y las puertas del conocimiento y la imaginación de la manera más amable que existe en esta ciudad. Arnulfo ha convocado y contagiado a varias generaciones anteriores y posteriores a seguir insistiendo en sus ideales políticos y artísticos. A lo largo de los años, mi humilde testimonio se suma a uno de los muchos que hemos tenido la fortuna de toparse con un hombre de palabra, que por cierto, esa fue la frase de campaña cuando hace algunos años decidió lanzarse a la alcaldía de Monterrey, la cual perdió por un escaso margen. Trece votos, según informó el liceo en aquel rostro. Y es que sus intervenciones en la sociedad como activista social, también lo colocan junto con algunos de los aquí presentes en la invisible para muchos rotonda de los hombres ilustres del Estado. Yo celebro que la Universidad Autónoma de Nuevo León celebre a personas célebres como Arnulfo, que desde la trinchera de la literatura hacen que el mundo sea más amable. Arnulfo, te quiero mucho. Gracias.